No es una foto, cuéntenme dónde están. Acabamos de subir al ascensor. Está muy bueno. La rompieron, no subió. Porque... Está muy buena el ascensor. ¿Subiste? Sí. Sí. Te amo, mamá. Te amo, mami. Leo, Juli. Pupi, Pepa. Hola, Pupi. Me asusté más de lo que era. Me asusté más de lo que era. ¡Badula!